Bienvenidos al impresionante mundo de máquinas y humanos increíbles que operan a otro nivel. Prepárense para ser asombrados por la increíble sinergia entre la tecnología y la destreza humana. En este emocionante viaje, exploraremos los límites de la innovación y el rendimiento humano. No se lo pueden perder. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por máquinas y humanos increíbles que operan a otro nivel. ¿Sabes por qué los camiones retroceden? Recuerdo el juego de la güera de fuerza extendido sobre la mesa con muchos frascos de vidrio colocados. Nadie puede romper huevos más rápido que esta maquina. Deja que vean una película. Máquina surcadora de siembra de papás. Satisfactorio triturado de tocones. A los agricultores realmente les gustará esta máquina. Las vacas se sentirán tranquilas cuando vean esto. La pura potencia de la maquinaria. Máquina destructora de la naturaleza. Comenta número 7 para hacernos saber que aún estás viendo el video. Comenta número 1 si quieres que las plantas crezcan normalmente. ¿Sabes para qué se cosecha la lavanda? Máquina pulverizadora de pesticidas elaborada por magos indios. Es el potente motor del automóvil o la habilidad del conductor. Máquina cortadora de acero con láser. Máquina de torno CNC. Máquina de torno CNC. Máquina de torno CNC. Nazi para ser artista, pero mis padres me hicieron operar una cortadora de quésped. Me gusta como saludo con la mano con los dedos faltantes. Los escultores nos entusiasman con esto. Solo los magos chinos pueden lograr esto. Máquina automática cortadora de madera. Líneas rectas perfectas elaboradas por máquinas. Máquina cortadora de giro con choro de agua a alta presión. Impresionante. Tal vez este conductor fuera astronauta alguna vez. Realmente no se puede decir al respecto cómo te sientes sobre esta esqueña. Presentada la revolucionaria máquina de arado automatizado. Buscas una forma eficiente y confiable de arar tu granja. Esta es la opción para ti. Tecnología de escoba super rápida. Pequena maquinaria agrícola, pulverizadora de tres ruedas para tierras de cultivo. Máquina de tala que mide el sitio de corte de madera. Máquina para hackear ladrillos de cemento. Sistema de robot utilizado en el empaque de ladrillos. La industria 4.0 está la producción de automóviles electrónicos. Autos seres en Chongqing más de 1,000 robots trabajando juntos. Los robots determinan con precisión el grado adecuado de asado de la carne y cortan rodallas finas perfectas. Tecnología de producción en masa para vidrio templado. Esto deja de sentir satisfecho. Máquina trituradora de tocones de árbol. Comenta número nini si aún estás viendo el video. Gracias. ¡Gracias! ¿Puedes adivinar de qué sabor es este? Tal lado enví utilizando la máquina CNC Chapioco For con la herramienta Amanna. Estoy preocupado por los dedos de este tipo La calidad del personal es excelente en su trabajo Habilidades de corte de coco de coco Humectantes implpara una piel facial radiante Las máquinas reemplazan las habilidades Comenta número uno si también disfrutas comiendo fideos como yo Tella el nombre de la ciudad en la que vives en la sección de comentarios Poderosas habilidades de corte de coco El limpiado de vapor mágico Grandes habilidades de trabajo en equipo ¿Quién es más rápido? Él es una persona extraordinaria ¡Wow! ¡Tan hermoso! ¡Habilidades de corte y recorte de alto nivel! ¡Wow! ¡Gran tecnología de corte de madera compartida! Todo el proceso es muy seguro y eficiente Colaboración de dos personas para aumentar la eficiencia ¿Debería llamarse una invención? ¿Debería llamarse una invención? Parece que realmente no es necesario Una técnica que es eficiente, rápida y hermosa es realmente sorprendente ¿Desde dónde estás viendo el video? Hayar andanos, Ali ¡Gracias! 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 Esto es un pastel chino lo he comido antes, pero no sé su nombre, ¿tú sí? ¿Conoces el nombre de este plato? Haz que todos lo sepan en la sección de comentarios Una obra de arte creada a partir de la creatividad Esto es la majabilidad Proceso de personalización capilar ¿Quieres tener un medio de transporte como este? Esto es trabajo en equipo ¿Has pensado en un plato con tantos peces todavía? ¡Tan maravilloso! Trabajando en armonía No puedo imaginar cómo serían las manos del amasador de masa si no se entendieran entre sí ¡Gracias! 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 Por favor, preste atención a la limpieza de su aire acondicionado Una máquina potente y precisa Conoces el nombre y la función de esta máquina La poda de árboles es un trabajo meticuloso y cuidadoso ¡Gracias! 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 Para cortar verduras Agiliza la producción sin esfuerzo y garantiza máquinas precisas y profesionales ¿Sabes qué es esa cosa negra? Si también quieres tener una máquina como esta Si también quieres tener una máquina como esta, por favor comenta One Te ayudaré a ponerte en contacto con el fabricante Una escultura perfecta creada por máquinas Como artista que trabaja con Arquila, esa carretera se ve increíble El poder del agua es asombroso Aislamiento en spray Herramientas de corte de azulejos con agua Creo que ese camión todavía está en buen estado Herramientas de corte de verduras de alta velocidad Las excavadoras son realmente útiles si sabes cómo usarlas correctamente Esparcidor de fertilizante Esta fue en realidad una de las aplicaciones oficiales y prácticas para el Jeep original Tractor Tandem Ford 596-5164 Natco en acción arando en los días de trabajo de knots Hace volar mi imaginación Máquina de hielo para cosechar cacahuetes súper rápida Cortando eso como cuchillo caliente en mantequilla Cortando eso como cuchillo caliente en mantequilla Cortando eso como cuchillo caliente en mantequilla La automatización en el lugar de trabajo está revolucionando la industria de la construcción Máquina de demolición de puentes Cortando eso como cuchillo caliente en mantequilla Corte con láser Fábricación de cadenas Fábricación de cadenas Una silla de ruedas es muy útil Por favor comenta el contenido que quieres ver en la sección de comentarios para que podamos traerte los mejores videos Otro tocón de árbol eliminado rápidamente Otro campo de quesped cortado ordenadamente por maquinaria Comenta el número 7 si te sientes satisfecho con este video Hay una maquina como esta en tu país Arar la tierra es un paso importante en el cultivo agrícola Pulverizador de fertilizante para agricultura Aplicación de tecnología de drones en la agricultura Es verdaderamente satisfactorio Agricultura brasilena ¿Qué vegetal están cosechando? Máquina de deshierbe en campos de cacahuetes La primera cosecha de zanahorias fue abundante Con la cosechadora de zanahorias autopropulsada de trifilas de simón Cosecha de maize Tractor cosechador Grimaud GT-170 El efecto de la cosecha de batatas Máquina de deshierbe en campos de cacahuetes Un rendimiento impresionante de la máquina. Lucha de fuerza entre máquinas y la naturaleza. Máquina de corte láser de tubos de metal. Esta es la cosechadora más rápida del mundo. Él es un maestro de la construcción. Herramienta de siembra multiosos. Habilidades realmente impresionantes. La forma más mágica de quitar la pintura de las escaleras de madera es chorearlas con arena. Mágico. Absolutamente impresionante. ¿Te gusta la agricultura? Él es la persona que embeleque las casas. Guau, asombroso. Una maravillosa obra de arte. Una persona talentosa. Merecedora de millones de me gusta. Una coordinación perfecta entre humano y perro. Disfrutas de viendo esta esquena de limpieza de alfombras. Si es así, por favor comenta el número 4. ¿Qué estás esperando? Estoy un poco preocupado. Esta es la primera vez que veo este corte de cabello único. ¡Maravilloso! El auto funciona con Chesped. ¿Es impresionante? Una máquina perfecta para limpiar vidrios. ¿Bonito? Un gran lugar para dormir. Su tercer brazo es bastante versátil. Este video muestra el proceso aditivo de una boquila aeroespacial hecha en una máquina Bia Magic 800. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura. Esperamos que te hayas cuidado tan impresionado como nosotros. No olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre máquinas y personas extraordinarias. ¡Hasta la próxima! 1